El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido este miércoles que el ministro Luis de Guindos asuma la responsabilidad política por el polémico nombramiento de José Manuel Soria para el Banco Mundial. Según ha dicho el número 2 del partido de Albert Rivera, si sigue en su puesto después de lo de este martes, alguien tiene que asumir responsabilidades en referencia al presidente en funciones, Mariano Rajoy. De esta manera, Ciudadanos coincide con el PSOE y con Podemos en pedir dimisiones en el Ejecutivo. Según palabras de Villegas, las explicaciones del señor de Guindos demuestran que mintieron y colocaron a un amigo suyo y de Rajoy, el señor Soria, en el Banco Mundial. Por último, también ha apuntado a la posible responsabilidad de la vicepresidenta en funciones, Soraya Saenz de Santa María, por sus funciones de coordinación.